Hola amigos, de nuevo. Bienvenidos al 32º día. Como vemos, con este día llegamos ya a la mitad de lo que es el libro 2. Os digo que los dos días anteriores hemos hecho lectura literal porque son palabras de Vera y Birsa y, bueno, ya dije que me pareció más conveniente hacer la lectura literal. Este será ya el último día en que también transcribiremos literalmente las palabras de Vera y Birsa. Así que en el día de hoy lo que he hecho es un pequeño guión, guión con dos apartados, que es lo que será el glosario de hoy. Así que, venga, vamos a verlo. Bueno, lo dicho, libro 2, 32º día, lo hemos llamado la Atlántida y misión Golén. Bueno, en este día hablan Vera y Birsa y los dos apartados son este, bueno, este y este. El primero, el primero, la Atlántida. Bueno, se dirá que en la Atlántida había otro pueblo elegido que estaba instaurando la sinarquía universal, pero no tuvo resultado a causa de los serafines y pervóreos. Entre ellos, el más importante es Lúcifer. Lúcifer fecundó a Ama, la Virgen Ama, y nace en Abután, y también Lúcifer deja en la tierra lo que es el Graal o Grial, que es aquella piedra que posibilita al hombre recordar su origen. Bien, en un segundo apartado veremos que Vera y Birsa encomiendan otra misión a los sacerdotes Golén. Preparar la llegada de Quiblón a Huelva. Bueno, en concreto, lo que deben hacer los sacerdotes es purificar la tierra de Huelva y sustituir a Ama o el recuerdo de esta Virgen hiperbórea por la Gran Madre Binag. Y bueno, aquí hemos hecho una síntesis de lo que ahora ya se hablará y haré lo que es la lectura literal, que se entenderá mejor porque se irán poniendo imágenes. Así que venga, vamos a ver la lectura literal. Lo dicho. Trigésimo segundo día. Lectura literal. Vamos a hablar de la Atlántida y la misión que Vera y Birsa impusieron a los sacerdotes Golén. Bien, empezamos con el primer apartado y habla Vera de la Atlántida. Os digo que no perdáis de vista la noción de que son palabras de Vera y Birsa, o sea, son palabras del enemigo. Bien, empieza así la lectura literal. Vera agregó inmediatamente lo siguiente. Durante milenios, en el continente hundido de la Atlántida, que los gentiles jamás deben saber que existió, los sacerdotes del Uno lucharon contra el efecto hostil que la piedra fría causaba en el alma de los hombres de barro. Se procuraba por diversos medios que el espíritu increado, encadenado al alma por la piedra fría, olvidase su origen más allá de Ein Sof. Y los resultados fueron alentadores para ellos, para los otros, recordad. Pues finalmente la sangre de los hombres de barro se había degradado de tal modo que el espíritu increado era incapaz de orientarse hacia la piedra fría que le revelaría su origen divino. Hubo entonces en la Atlántida una edad de oro cultural en la que otro pueblo elegido, semejante a Israel, instauró la sinarquía universal y se preparaba para el reino de la Chequenaj. Fue en ese momento que algunos hombres de piedra que escaparan al exterminio a que los sometían los sacerdotes y los serafines Néfilin, consiguieron atraer en su ayuda a otros serafines llamados hiperbóreos, quienes ingresaron en el universo creado a través de la esfera de Venus. El más terrible de esos serafines, lo está diciendo Vera, el más terrible de esos serafines fue el conocido como Lucifer, fósforo o héspero, ya que, enfrentando a todas las legiones celestes de Yahvé Sebaoz, se precipitó a la tierra para legar su propia corona al espíritu encadenado en los hombres de barro. Dejó aquí, pues, la maldita gema del Graal, que tiene el poder de impedir que el espíritu olvide su origen. Bien, hecho esto, regresó por donde había venido, pero dejando tras de sí los gérmenes fertilizados de las estirpes luciféricas contra las que aún combatimos, en todo semejantes a la de la casa de Tarsis que acabamos de exterminar. Y serían esas estirpes condenadas por Yahvé, especialmente las surgidas de la raza blanca, las que ya no olvidarían el origen, las que se propondrían germinar la semilla de piedra en todos los hombres de barro, las que desatarían la rebelión contra la ley de Yahvé y el odio a la creación. Y así fue como se llegó inevitablemente a la batalla de la Atlántida, que finalizó con una catástrofe planetaria. Sin embargo, el mayor mal aún no había llegado. Este sobrevino por causa de Lucifer y esa mujer, la intrusa ama, que fue capaz de ingresar en la esfera de Venus y obtener el secreto de las semillas de piedra. Sí, sacerdotes, el serafín Lucifer entregó a la intrusa la espiga de las semillas de piedra, que hasta entonces sólo poseían los serafín Nephilim. Y a su regreso, el mayor mal se abatió sobre los hombres de barro, pues la intrusa eligió a los más valientes y comenzó a plantar en sus corazones la semilla de piedra que apaga el fuego caliente de la pasión animal. El amor de la gran madre Vinag. Cada semilla de piedra sería un guerrero sabio, un hombre de piedra situado fuera de la ley de Yahvé, el lugar del hombre idéntico a Metatrón que estaba destinado a ser al final del tiempo. Con su acto incalificable, la intrusa, la virgen de Agarta, ofendió profundamente a la gran madre Vinag, a quien arrebató el amor de numerosos hijos. Por eso, se debe purificar esta tierra de Huelva, que por tantos siglos ha estado dedicada a un culto impío. Solo así descenderá la chiquiná en Ruz Baal. Ella, sacerdotes, es nuestro más poderoso enemigo. Su mal está por encima de todos los males. Su hostilidad hacia la creación supera la de cualquier hombre de piedra. Su valor para enfrentar al uno sobrepasa al del guerrero sabio más valiente. Frente a ella y a su misterio infinito, todos tiemblan de terror. Y tras el terror y la muerte, solo sobreviven los espíritus increados, que son de su misma esencia hiperbórea. Ella ingresó de Venus portando la espiga de las semillas de piedra y trayendo en su vientre al demonio de la guerra, a Nabután, a su hijo increado. Todo fue una conjura del serafín Lúcifer. Él quiso que Ama tuviese un hijo de piedra, un hijo que se pusiese al frente de la raza blanca y fundase para sus miembros un misterio y que los iniciados de ese misterio adquiriesen la inmortalidad y recibiesen en su corazón la semilla de piedra de la Virgen de Agartha. Vera, a quien esta parte de la historia producía una extraña mezcla de odio y terror, ordenó, Mirad el Sefer y Chech. Aquí se autocrucificó Nabután y señalaba las ramas que iban desde el tronco hasta las granadas Joeset y Din, es decir, cuarto y quinto Sefirot. El As estuvo sujeto del brazo derecho y del brazo izquierdo del santo anciano, bajo su gran rostro y sin advertir que la piedra de fuego Aben-Ech pendía sobre su cabeza. Nueve noches agonizó en la cruz de Rimón hasta que Fraya, un demonio femenino tan terrible como ama, salió de su ojo derecho y averiguó el secreto de la muerte, más para poder revelarlo a Nabután que acababa de morir. Tuvo que comer un grano de la granada Jokmah y transformarse en perdiz. Entonces, bailó para Nabután la danza coja que permite salir del laberinto de la ilusión de la muerte. Pero, aquel alimento la encadenó a la ilusión como a Perséfone y no pudo regresar ya al origen de donde había acudido para salvar a su esposo. Es así que Fraya, un nuevo enemigo de la creación se quedó junto a Vides, el señor de Agartha, la guarida de los demonios increados y junto a Nabután, su esposo, para llevar adelante la gran guerra esencial contra el Uno. Nabután, por su parte, resucitó y reveló a los miembros de su raza el secreto de la muerte mediante el misterio del laberinto. El misterio del laberinto, en cuyo curso los iniciados reciben en su corazón la semilla de piedra de la Virgen de Agartha y pueden convertirse en hombres de piedra. discípulos de Nabután fueron los atlantes blancos que sembraron el mundo de piedras impías, dicen ellos, impías, los que abrieron las puertas de las mansiones celestes para tomarlas por asalto. Por eso, no olvidéis, sacerdotes, las condiciones del pacto cultural, los hombres de piedra son nuestros más terribles enemigos porque se han propuesto impedir la concreción de los planes que Yahvé ha dispuesto para la humanidad. Pero también lo son las piedras de los hombres de piedra. No olvidéis que se deben destruir sus piedras malditas, pues en ellas podría haber semillas de piedra, gérmenes de seres inconcebibles que podrían fructificar y nacer en determinados momentos de la historia. No olvidéis que la piedra fría está siempre fuera del tiempo, más allá del principio de los seres creados, invisible para nuestras almas, pero pronta a manifestar su hostilidad esencial cuando la oportunidad, es decir, el Kairos lo permita. Ignoramos, pues, si de este o aquel venir ha de surgir un hombre de piedra, pero en todo caso debemos destruirlo. No olvidéis que libramos la guerra esencial contra el enemigo de la creación, que la nuestra es la guerra entre la lejía y la piedra, entre el fuego caliente y el fuego frío, entre lo creado y lo increado, entre el ser y el fuego frío. Bien, aquí termina de hablar Vera y comienza a hablar Virsa. Y las palabras de Virsa, pues, se refieren ya a lo que es la segunda parte de este día, que es la misión que van a imponer a los sacerdotes Colen. ¿Habla Virsa? Virsa retomó la palabra para referirse exclusivamente a la misión que los inmortales dejaban a los sacerdotes. Bien, un paréntesis para hablar algo que dice Belicena, no lo dice Virsa. Belicena dice la reunión ya toca a su fin y transcurrirá muchos años antes de que ellos regresen. Quizá entonces como antes como siempre habría otros sacerdotes para recibirlos. No debían pues perder palabra alguna, es decir, los sacerdotes no debían perder palabra alguna de las que decían ellos, Vera y Virsa, ya que nadie podría repetírselas luego y el error en la orden de Melquisedec se pagaba muy caro. Como decíamos, ahora sí habla Virsa. Ya conocéis en parte vuestra misión, os dedicaréis con todos vuestros poderes e influencias a purificar esta región de Huelva. La casa de Tarsis ha sido destruida y aunque no hemos recuperado la piedra de Venus, tampoco será utilizada en contra nuestra. Esa era una de las últimas piedras de Lucifer que permitían a los iniciados hiperbóreos orientarse en el laberinto de la ilusión de la vida. Sin ellas a la mano, tranquilo podrá estar el guardián del laberinto, Yahvé Adonai. Solo los sacerdotes de Israel conocen la danza coja que señala la salida. Sacerdotes, el enemigo está casi derrotado. La sinarquía del pueblo elegido será pronto una realidad. Pronto descenderá la Chequinaj, pronto reinará el Rey Mesías. Ya se vislumbra el holocausto de fuego. Quiblón vendrá a Ruzbaal a buscar a la Gran Madre Binag y exhibirá su nombre, es decir, lo exhibirá la Gran Madre Binag, su nombre que es ese punto a punto m punto. Chequinaj Avir Metatron y ella, la Gran Madre Binag, amorosamente plantará en su corazón en el de Quiblón la semilla de barro del par de Rimonim, el germen de Metatron que será al final piedra de fuego, alma perfecta del pueblo elegido. Y dice Virsa, derribad sin miramientos los altares de la impostora, de la Virgen Amma, quitad de su mano la abominable espiga del odio, que nadie recuerde su sacrilegio esencial, su semilla de piedra, sed duros sacerdotes, porque el enemigo lo merece, levantad en cambio altares para la dulce Madre Binag, colocad en su mano la magnífica granada del amor de Yahvé, que todos conozcan su sacrificio esencial, sus semillas de piedra condenadas por Yahvé, destruid sus lugares de culto e invocad sus imágenes, generad en el pueblo memoria de ella y, desde luego, premiad con las mayores dispensas a todos quienes crean en la Virgen de los milagros, la llama también de la rápida o de la ciñuela o de la cinta o de la barca o del niño de barro o del fuego caliente, sed efectivos sacerdotes porque los planes de Yahvé lo requieren, bien, en resumen, comenzaréis por sustituir la estatua del obispo Macario por la nueva estatua de Nuestra Señora de los milagros que tallará el monje de acuerdo a la visión del Seferi Chech a esa escultura la instalaréis en el convento de Nuestra Señora de la Rábida pero de inmediato os abocaréis a la tarea de propiciar la edificación cercana de un gran santuario dedicado a la Virgen de la cinta el mismo es decir el santuario deberá albergar a una hermandad de marinos y propietarios de naos bueno naos es una palabra griega que significa nave barco naos quienes solicitarán su protección es decir a la Virgen de la cinta y se congregarán en torno de su culto el sitio ideal será un cerro cercano al mar desde donde se divise la ría de Odiel la ciudad de Huelva Palos la Rábida y Moguer y la imagen que allí se adorará será muy semejante a la que ha visto el monje escultor pero dotada de mayores atributos sagrados es decir el escultor vio una imagen pero ahora se describen los atributos que se deben añadir a aquella imagen y vamos a describerlos la gran madre Binag exhibirá en su mano izquierda la ciñuela es decir la granada ácida de la vida cálida partida en forma de vulva mostrando por su apertura los granos de las semillas de bar con la mano derecha sostendrá al mesías quien aparecerá completamente desnudo salvo sus pies que tendrá cubiertos con borceríes para disimular la cojera de Dionisio la mano izquierda del niño estará dirigida hacia la granada mientras que con la derecha sostendrá la cinta sefirótica es decir el cordel con las diez medidas del universo el símbolo de los navegantes de ultramar pero en el vestido de la madre de dios bien visible y contrastado deben estar las letras hebreas del nombre de Kiblon ese punto a punto m punto es decir same ale y men por último sobre la imagen de la virgen de la cinta retrataréis a dos de los serafín nefilín sosteniendo con sus manos el símbolo céltico de la llave kalachakra haréis también otras imágenes y esculturas inspiradas en las recientes descripciones pero tened presente que en todo caso al niño mesías se le debe despojar del sacrílego libro que ostenta el niño de piedra de la virgen de agarta el libro de la sabiduría hiperbórea en su lugar pondréis una esfaera orbis terrae es decir una esfera del orbe de la tierra como símbolo del poder universal que el rey mesías alcanzará en el reino de israel parecidas a esta pues serán las imágenes y esculturas que distribuiréis en todos los sitios que fuesen necesarios y continúa hablando virsa y dice y ahora atención sacerdotes pues os profetizamos por última vez oíd este mensaje que se cumplirá en cualquier tiempo y lugar porque es palabra de yave dice yave se va oz vendrán días de gloria para el pueblo elegido yo descenderé chequinaj sobre él y reinaré en medio del holocausto de fuego en que se consumirán los impíos y en esos días cuando la gloria y la victoria de israel estén cercanos yo enviaré una señal inequívoca de que la hora ha llegado esa señal será la caída de granada la mansión de los judíos en verdad siempre será granada la que marque esta hora granada que estará entonces poseída por un reino decadente será conquistada por un naciente imperio se ofrendará después el triple holocausto de pueblos gentiles y luego yo bajaré y comenzará la gloria y la victoria de israel quiblón cuya voz cierra la puerta de los infiernos y abre la puerta de los cielos me ofrendará el triple holocausto y me anunciará y anunciará así la hora de israel alegraos sacerdotes de llave se va oz que hoy la estirpe de tarsis ha sido exterminada y nosotros os anunciaremos la próxima chequina cumplís cumplís con firmeza y exactitud nuestras órdenes y pronto vendrá quiblón para recibir el verbo de metatrón y celebrar el triple holocausto aguardado por llave bien ya se van a despedir así que habla habla virsa que dice que la victoria netzar de jadeh sebajot os acompañe saludo virsa y que la gloria jod de elohim sebajot corone vuestros esfuerzos se despidió vera y bueno se despidieron vera y virsa por suerte y ahora ya pues nos habla belicena ya para terminar este día dice belicena al día siguiente los inmortales habían partido hacia chambala dejando a los cuatro sacerdotes resumidos en sombrías cavilaciones desde luego la diabólica arrogancia de vera y virsa se habría aplacado un tanto si hubiesen sospechado siquiera que aún existían señores de tarsis con vida y que la estirpe condenada como el ave fénix renacería de sus propias cenizas en la casa de tarsis bueno un final feliz la estirpe de tarsis no está condenada como pensaban vera y virsa y aquí termina este día bueno el próximo día va a enlazar con aquel día en que se produjo el sacrificio ritual en aracena y los miembros de la casa de tarsis quedaron convertidos en alquitrán recordáis el noyogoso en aquel día anterior había salido a avisar como hemos dicho al padre de godo como vio que bueno que aquello estaba convertido en alquitrán partió para buscar a otro miembro de la casa de tarsis los encontró existían y ya concretamente en el próximo día se va a hablar de de que la prioridad para la casa de tarsis es perpetuar el linaje lo cual se haría a través de dos jóvenes iniciadas que son Brunalda y Valentina y bueno ya veremos quién es Valentina es un personaje muy importante en la historia o el misterio de Belicena Virka así que amigos ya lo dejamos aquí por este día y os espero en el próximo así que un abrazo para todos nos vemos Amén. 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 Amén.